Nueva etapa de Ahora con Oscar Asa, nuestra pequeño editorial introductorio. Patada total a la mesa de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. Era de esperarse. El 22 de octubre la gente se volcó a las calles a votar en las primarias opositoras, eligiendo a María Corina Machado como su candidata presidencial, con más del 90% de los votos. Lo contrario ocurrió el 3 de diciembre, con el referéndum que se inventó el chavismo por el conflicto con Guyana, por el esequivo. Esa franja en disputa desde el siglo XIX y el día de esa consulta, ni Dios estuvo en los centros de votación. Esto ha hecho que se fortalezca el chavismo radical, el de Diosdado Cabello, que poco o nada tiene que ganar en una salida negociada. En consecuencia, hoy 13 opositores fueron acusados como traidores a la patria, entre otras acusaciones dignas del manual comunista. Entre los acusados, a los cuales se les giró órdenes de captura, están Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y otros prominentes líderes opositores en el exilio. Hasta acusaron a dos exministros chavistas, también en el destierro. Pero lo más preocupante, sin embargo, es que entre los acusados, y que sí están en Venezuela, están miembros clave de la candidata María Corina Machado, con lo que el régimen busca desmembrar el círculo operativo más cercano. Siempre son malas noticias cuando el radicalismo se impone. Y ahora vamos a nuestro programa de esta noche con nuestros invitados, Reynel Martínez, mayor retirada de la Fuerza Aérea de Venezuela, y Juan Ignacio Riqueces, abogado y consultor financiero. Inmediatamente, nuestro reportaje. El fiscal general de Venezuela solicitó órdenes de aprehensión contra 13 opositores venezolanos. El funcionario señaló que los acusados están presuntamente implicados en delitos de traición a la patria y conspiración en el contexto del referendo celebrado este domingo por el conflicto con Guyana en torno al esequivo. Entre los señalados, figuran miembros clave del equipo de la candidata presidencial María Corina Machado. Además, se menciona al presidente de la ONG, Súmate, ya investigado por su rol en la organización de las primarias de octubre. También se incluía prominentes opositores en el exilio, como Yongo y Cochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Desmolansky, Carlos Becchio, Lester Toledo y Leopoldo López. Incluso, exministros chavistas como Andrés Cizarra y Rafael Ramírez están en la lista. Poco antes, casi en paralelo, Machado dijo que no acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar revisión de su inhabilitación política, como se acordó entre la oposición y el régimen. Machado alega que ella no ha recibido ninguna comunicación que le informe oficialmente que está inhabilitada. Esta arremetida del régimen ocurre en el marco del referendo del Esequibo. El régimen acusa a Machado de intentar boicotear la consulta y ahora acusa a Guyana de operar bajo la protección del Comando Sur de Estados Unidos. Antes de entrar en el tema militar, de las posibilidades reales de una intervención militar en el Esequibo por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela y cuál es el poder operativo de esas Fuerzas Armadas con Reiniel Martínez, vamos con Juan Ignacio Riquezes. ¿Cuál es la idea de patear la mesa? ¿Cuál es la idea de esta ola represiva a horas de lo que ocurrió el día 3 y luego de la masiva victoria de María Corina? Yo creo que ese es parte del manual chavista, ya esta dictadura tiene veintitantos años, esto no es una novedad, lo han hecho antes, cada vez que se ven con el agua al cuello buscan pegarle a los líderes de la oposición, no directamente sino a través de sus asesores más cercanos. Pero no es un error haber hecho esto después del resultado electoral de María Corina, o sea, si lo hubieran hecho antes, impiden, se habló mucho de eso, de que no iban a permitir, Dios dado lo dijo varias veces, de que no iba a haber elecciones primarias en la oposición, luego ha dicho que no va a haber elecciones, o sea, es un lenguaje totalmente incendiario, pero después de ese resultado, ¿tú crees que es un error político grave haber hecho lo que hicieron hoy? Sí creo que es un error político grave, pero aún así lo cometen, y yo creo que la posición del gobierno, hay que meterse en la cabeza de un criminal para poder entenderlo, quieren generar una moneda de cambio para la negociación que ellos tienen enfrente. Ellos se ven negociando con María Corina, y Estados Unidos, una salida del régimen, y quieren tener monedas para cambiar. Por eso creo que van a empezar a buscar pegarle a la oposición, para que creen ellos tener más monedas de negociación. Sin embargo, y seguramente lo vamos a hablar luego, el tema del Esequibo, se les puede escapar de las manos, porque ahí entran unos intereses que ellos no controlan. Reynel, desde el punto de vista militar, ¿cuán fuertes están las Fuerzas Armadas de Venezuela, que pudieran iniciar operaciones en la franja del Esequibo? Lula los ha tomado en cuenta, estas amenazas las ha tomado en cuenta, y ha reforzado la frontera de Brasil. ¿Cuál es la realidad en esa zona del país, y la capacidad operativa de las actuales fuerzas bolivarianas? Buenas noches. Bueno, tenemos que, buenas noches, gracias a todos por la entrevista y por la participación. Las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, las FAM bolivarianas, en este momento tienen una capacidad operativa que está por debajo del 30%, y digamos capacidad operativa en cuanto a su armamento en específico. La Fuerza Aérea Venezolana, pues, además de su parte operativa, en cuanto a lo que son aviones volando, es cada vez mucho menor. Pero tenemos que verlo como el concepto de guerra. Para una guerra, el militar no solamente tiene que tener equipos, también tiene que estar entrenado. Y el entrenamiento militar que se ha tenido para esto no ha tenido un conflicto bélico contra otro país. Los conflictos que se han desarrollado son conflictos casi siempre internos, que es el control del país para poderse mantener en el régimen. Entonces, las Fuerzas Armadas Venezolanas no están diseñadas en este momento con esta doctrina para poder realizar una guerra. El concepto de guerra para ellos ha cambiado. Y en cuanto a la movilización que han estado realizando, estamos claros que Tumeremo, Anacocos, son ciudades muy cercanas o pueblos muy cercanos a las zonas fronterizas. Pero también sabemos que desde ahí lo que se maneja es el otro. Haciendo que los generales que están allá y que han estado desde siempre, desde hace algunos años atrás, estaban, entre comillas, produciendo algunas cosas para surtir al país, están cambiando la gorra del narco y la gorra del lavado del oro para sacarlo de ahí en los aviones militares. Y sencillamente ahora lo que hacen es buscan y se ponen una franja y van a decir que van a defender el exequivo. El apresto moral es lo peor que existe en las fuerzas armadas tipo B, la fuerza bolivariana. Ahora bien, perdona que le interrumpa. Eso es en una guerra convencional, lo que usted nos está explicando, y fue la pregunta inicial que le hicimos. Pero la guerra irregular, ¿qué pasa con esos grupos delincuenciales que se han tomado parte de ese territorio para negociar no solamente con el petróleo, sino negociar con el oro, con los minerales, con los recursos no renovables de esa rica franja que está en disputa? Es que la franja está en disputa y siempre ha estado en disputa desde hace cualquier cantidad de años. Recordemos que Chávez prácticamente dijo que ellos podían seguir usando y sacando los recursos. Las que están ahí son transnacionales. La parte de la minería ilegal y la parte del manejo ilegal ante algunas cosas que están en ese sector o algunos recursos naturales, ninguno de ellos va a dar la vida por defender el oro, porque oro en Venezuela hay bastante. Esto sencillamente es algo que el régimen ha buscado, ha querido poner aún más grande de lo que realmente es, porque esa es su incongruencia. Primero decía que el Acuerdo Internacional de Justicia era donde tenían que ir, fueron dos veces. Entonces ahora patea la mesa y en la pregunta número tres dice que regresa al Acuerdo de Ginebra. Es que ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que quieren. Lo que nosotros sabemos es que el Ezequivo es nuestro, de nacimiento. Pero con un régimen que no está claro ni cómo defender, ni tiene con qué, ni tiene unas fuerzas armadas en apresto, pero ha sonado suficiente para ir a un combate, sea el que sea, y con grupos irregulares que están ahí, que ni siquiera han podido controlar, porque toda Venezuela tiene grupos irregulares por todas partes. O sea, no han podido controlar lo interno y pretenden controlar lo externo. Ya. Juan Ignacio, como abogado y como consultor financiero, ¿cómo ves esta crisis, este conflicto, si es agredida la ExxonMobil en esa zona? ¿Qué va a pasar? Ahí es donde yo creo que va a ser el mayor error del gobierno. El gobierno está tentado a repetir la historia argentina de buscar un enemigo común cuando se le enredan las cosas internamente. Me refiere a Gartieri con las Malvinas. Le costó el poder. Le terminó costando el poder. Yo creo que el gobierno va a caer en ese peine porque se ve desesperado desde el punto de vista económico y ahora desde el punto de vista político, es decir, del control del voto. No solamente María Corina movió a la gente a votar, sino que ellos no movieron a nadie para su elección, para su referencia. Entonces, eso es un golpe muy duro, difícil de digerir, y ellos pueden verse tentados a usar el enemigo común para esconder ese problema y evitar una elección el año próximo. Pero al tocar algún interés de los que hay en el exequivo, como los que tú mencionas, intereses petroleros, pues Estados Unidos se puede ver tentado a hacer lo que hasta ahora no ha hecho, que es enviar a sus fuerzas armadas a resolver el problema, porque el problema se resuelve muy rápidamente si se hace presente la Fuerza Armada Americana allá. Respaldando al gobierno de Guyana, por supuesto. Y más que respaldando al gobierno de Guyana. A la ExxonMobil. Y no solamente respaldando, sino presionando la negociación por la que siempre hemos dicho va a terminar saliendo Nicolás Maduro, que es entregando a Diosdado Cabello y a otras personas que no se traga en ningún país, y ellos probablemente negociando una salida muy deshonrosa de ellos y sus familiares a un país que no sabemos tampoco cuál. ¿Desapareciéndolo como han desaparecido Tarek Laisami? Yo creo que Tarek Laisami es un tipo inteligente, es malvado, pero es inteligente, y creo que él tenía mucha información de todos los criminales que están en el poder en Venezuela de sus cuentas porque les envió dinero a cada uno de ellos por mucho tiempo y a él no lo pueden matar, ni lo pueden desaparecer. Lo que seguramente hicieron fue una negociación de que te vas, te desapareces, te olvidas de nosotros y nosotros no olvidamos de ti, que creo que fue lo que pasó. Gracias, gracias también a Reynel Martínez. Al regresar, Kevin McCarthy se retira del Congreso a finales de este mes, mientras la carrera en las primarias republicanas se intensifica a la par que Trump dice que en el primer día cuando regrese a la Casa Blanca se convertirá en un dictador por 24 horas. Pero antes los dejamos con que la revista Time anunció hoy la persona del año. Este año le tocó a la cantante Taylor Swift, una de las mayores figuras pop, no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Taylor Swift ha sido elegida persona del año por la revista Time. La cantante estadounidense se ha impuesto a candidatos de la talla del presidente de China Xi Jinping, la muñeca Barbie o el gurú de la inteligencia artificial Sam Altman. Con 33 años, Swift cuenta con una larga carrera artística de casi dos décadas. Su actual gira, The Evers Tour, así como la película inspirada en esa misma gira, se han convertido en dos hitos del año, musical y cinematográfico. En la revista Time comparan a la actual estrella del pop con astros de la música como el beat.